¡Suscríbete! Así que vamos directo al grano Primero que nada de explorador de archivos Yo de preferencia les diría que usen Zarchiver Ya que no contiene nada de publicidad Y es muy sencillo de utilizar Ahora bien, antes de entrar al explorador de archivos Tenemos ya que tener los addons descargados Y ahora si, vamos al explorador de archivos Una vez que ya los tengamos descargados Amigos, antes de continuar les pido de favor Que si al final del video les gustó lo que vieron Háganmelo saber con su like, su comentario Y sobre todo su suscripción Ya que son muy pocos los que ven los videos Y están suscritos, les agradezco Y perdón por la interrupción, ahora si, continuemos Los mods descargados siempre estarán En esta carpeta de aquí, que es la de descargas Entramos y aquí buscamos Los addons o mods como quieran decirle Bien, yo de ejemplo usaré estos de aquí Para que vean como se instalan Si se dan cuenta, estos dos terminan en .zip Los que nada más terminan en .ms addon Son super fáciles de instalar, ya que nada más Le dan click y solitos importan al juego Pero bueno, más adelante en este mismo video Les enseñaré como convertir un archivo .zip A un .ms addon Y créanme que es sumamente sencillo Más de lo que parece Bien, entonces vamos a empezar Por instalar los .zip Vamos a usar este de .sp foundation Le picamos sobre el .sp foundation addon Y vemos que tenemos esta opción Nosotros le daremos en la de ver Y estando aquí, como pueden ver Tenemos las dos carpetas La del behavior, que es el comportamiento Y termina en .bp Y la textura o el resource pack Que es la que termina en .rp Por cierto, siempre que se trate de un addon O mod, traerá estas dos carpetas La del comportamiento y la del resource pack Bien, entonces ya vieron que ahora Nos aparecen como carpetas Y que no terminan en .zip O sea, ya no hay que descomprimirlas Esto quiere decir que ya desde aquí Podemos copiarlas Y pegarlas en la carpeta de Minecraft Que es donde van Le podemos hacer así O otra forma sería regresarnos Y le picamos nuevamente Sobre el addon de scp foundation Y le damos en esta opción Que dice extraer a Y nos descomprimirá la carpeta Como pueden ver aquí está Le picamos y tenemos lo mismo El comportamiento y el resource pack Ahora para instalarlo Es muy sencillo Ya que tenemos que pegar las carpetas En su carpeta correspondiente El orden no importa Yo por ejemplo Pues voy a empezar por el comportamiento Que es esta que termina en .bp La del behavior pack Entonces le dejaré presionado Y me desplegará estas opciones Yo le voy a dar en copiar Y ahora me regreso al inicio Dándole a esa carpetita Que tiene una flecha verde Y estando aquí Donde están todas las carpetas principales Le picaré en la carpeta de Android Luego en data Y aquí buscaré la carpeta de Minecraft Aquí está Es esta que dice Con.mojan.minecraftp Igual es fácil de encontrar Ya que tendrá el icono del juego Entonces entro Le pico a files A games A con.mojan Y aquí estarán todas las carpetas del juego Entonces nosotros ubicaremos la carpeta En la que corresponde el archivo Que vamos a pegar En este caso será En esta carpeta Que dice behavior packs Le picamos Y aquí lo pegamos Dándole a este iconito verde Como con un cuadernito Entonces ya está el behavior pack Ahora falta el resource pack Regresamos hasta la carpeta de descargas Y copiamos el resource pack De la carpeta que extrajimos El resource pack Es el que termina en RP Lo copiamos No regresamos Vamos a Android Vamos a data Buscamos nuevamente La carpeta de Minecraft Entramos Files Games Con.mojan Ahora pues Vamos a la carpeta de resource pack Y la pegamos ahí Porque ahí corresponde Mismo procedimiento Diferentes carpetas Ahora vamos con el método Super fácil Que literalmente es super fácil Antes de hacer este método amigos Asegúrense de borrar La carpeta descomprimida Del addon Que descomprimieron Porque de no hacerlo Al querer renombrar el archivo Para convertirlo en .ms addon No nos va a dejar Y nos marcará un error Ya que es tan simple Como ubicar el addon Que queremos poner en nuestro mundo Y ya ven que todos terminan En .zip Pero no con todos funciona Este método Ahorita les voy a explicar Por qué más adelante En este de SSP Foundation Si funciona Entonces lo que hay que hacer Es dejarle presionado Y le daremos en la opción De renombrar Y le quitamos el .zip Y tiene que terminar En mc addon Exactamente así Le picamos en ok Y ahora tendrá el icono De una hoja en blanco Ya vieron Le picamos Le damos en abrir Y seleccionamos minecraft Ahora automáticamente Se importará el addon Y sus carpetas Tanto la de behavior Y la de resource pack Vamos a verificar Que se hayan importado Correctamente Para así poder ya Activarlo en nuestros mundos Amigos Super importante Que antes de activarlos Tienen que tener Si o si Todas las opciones Experimentales activadas En sus mundos De lo contrario Puede que no funcionen Bien los addons Entonces para los addons Pueden hacerlo De la primera O de la segunda manera Si no les funciona La primera Traten con la segunda O al revés Por cierto Si no les funcionó La segunda manera Y quieren regresar Su carpeta a la normalidad Pues super fácil Le dejan presionado Le dan en renombrar Y simplemente Le agregan otra vez El .zip Y listo Bien pero espérense tantito Todavía no terminamos Recuerdan que les dije Que el segundo método No funcionaba Con todos los addons Y esto pasa Cuando un addon Trae todas las carpetas En .zip O sea Entramos al addon Picándole Le damos en ver Y las dos carpetas De Resolve Y la de Behavior Están en .zip Y al extraer la carpeta Igual siguen estando En .zip Y quieren renombrar La carpeta Para que termine En .msp addon Pero al tratar De importar a Minecraft Les dice Que no se ha podido importar A veces pasa Y a veces no Cuando este es el caso De que no los deje Porque todas las carpetas Vienen en .zip O sea que lo renombran Para que termine En .ms addon Y no los deje importar No se preocupen Simplemente tenemos Que extraer todas las carpetas Que tienen .zip Es decir La carpeta del Resolve Y la del Behavior Las tenemos que extraer Y pasarlas a la carpeta De Minecraft manualmente Les repito Porque es súper importante Amigos Por si se les olvida Que antes de activar Los mods O los addons Tienen que tener Las opciones Del aparato de experimentos Todas y cada una De ellas activadas Y pues bien Estas serían las maneras Que yo sé Que hay para instalar Los addons o mods Como le quieran decir Igual hay diferentes archivos Pero la gran mayoría Bueno no De hecho la mayoría Siempre vienen En .zip Y con terminación .ms addon Espero que les funcione Y que les haya ayudado Mis estimados Cualquier duda Déjenmela ya abajito En los comentarios Y con gusto Se las estaré respondiendo De hecho esto Sería todo por el video de hoy Ya saben que si les gustó Me lo pueden reportar Con su like Su comentario Y su suscripción Ahora sí Sin nada más que decir Hasta aquí el video de hoy Chau chau Bye